No quiero ni un peso, ni uno, ni de mi mamá, ni de nadie de mi familia. Hace unos cuantos días Alejandra Guzmán dio a conocer una entrevista dándole nuevamente todo su apoyo a su padre Enrique Guzmán. Esto después de los señalamientos realizados por su propia hija Frida Sofía. En esta entrevista la rockera aseguraba que Frida Sofía necesita ayuda psicológica y comenzó a dar detalles como nunca antes. Pero ahora en esta ocasión, a través de una nueva entrevista que le realizaron a Frida Sofía, ella le quiso reiterar el amor que le tiene a su mamá. Este es el modo de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Con una actitud bastante seria, pero muy amorosa, Frida Sofía le pide a su mamá que ya es momento en el que diga la verdad. Yo jamás le cerraría la puerta a mi mamá, pero quiero que sea sincera y no lo ha sido por ya años. A través de la emisión estadounidense llamada Noche de Luz, Frida también nos platicó muchísimos detalles, los cuales ha vivido a lo largo de su larga trayectoria. Uno de los que más llamó la atención fue que ella nos platicó exactamente cómo fue el momento en el que ella tomó la decisión de no tener al bebé que estaba esperando con su entonces pareja, el modelo Christian Estrada. Frida aseguró que ella sabía que quería ser mamá, pero también sabía que al poco tiempo con Christian tendrían muchos contratiempos. Al final, inevitablemente ellos se separarían y él intentaría quitarle al bebé, cosa que ella no permitiría. Frida platicó que ese día cuando ella toma la decisión de no tener al bebé, ella estuvo sola durante todo ese proceso, cosa que su madre Alejandra supo. Y aún así, Frida cuenta que no le importó. La intérprete de Andale ha mencionado que ella tomó la decisión de hablar porque la gente no la conoce, asegurando que tienen un concepto totalmente diferente de ella. Ella aseguró que todo el tiempo le dicen que se la pasa culpando de todo a su madre. Y la verdad es otra, que ella ha tratado de contar su historia, porque la gente tiene una idea muy errónea de ella. A lo largo de diferentes entrevistas con medios de comunicación, Frida nos ha demostrado que en verdad quiere que sepamos su historia, o al menos su versión de la historia. En esta ocasión, ella mencionó que la gente la ha señalado mucho, pero que no se dan cuenta. Es de la historia de su mamá, Alejandra Guzmán, que no le ha contado a nadie, dando a entender que en la vida de su madre hay muchísimos secretos, que nadie, absolutamente nadie sabe, refiriéndose a estos como los trapitos sucios. Ay, los trapitos sucios, ¿por qué? Porque ahí está el tío toqueteando a tu hija y que... No, mi reina, ¿esos trapitos los sacas? La influencer también mencionó que a veces las apariencias no son ciertas, y sin mencionar tal cual la situación con su abuelo. Ella mencionó que ha sacado la fuerza para poder salir adelante, gracias a la virgencita. Dando una indirecta bastante directa, Frida Sofía aseguró que una persona puede idolatrar a un famoso, aunque este no sea una buena persona para nada. Ella dio un ejemplo bastante claro, Michael Jackson. Ella dijo que nadie sabe si sí o si no. El cantante arremetió íntimamente en contra de algún niño, pero añadió que a veces el fanatismo llega a cegarte. Estoy harta de que no puedan ver esa parte. Bueno, pues es tu mamá. Y si te m***a, pues la honras. A pesar de todo lo que se ha mencionado en los últimos años, Frida dijo que ella no le guarda ningún mal sentimiento a su mamá, y que en verdad ella la perdona por todo lo que le ha causado. Con sus propias palabras, Frida dijo que ella siempre estuvo ahí para su mamá, que nunca le falló ni una sola vez, que por esta razón a ella la afecta tanto, ya que la ama con todo su corazón. Y me la pago yo, mamá, o sea que deja de mentir de eso también. Ya, que sus mentiras, I'm sorry, pero no. Para este momento hay muchísimas personas que aseguran, le creen a Frida Sofía, que lo que contó acerca de la arremetida íntima de su abuelo, es totalmente cierto. Pero de igual manera existen personas, que no le creen ni una sola palabra, asegurando que Frida lo único que está buscando es más fama. No quiero ni un peso, ni uno, ni de mi mamá, ni de nadie de mi familia. A través de una entrevista y en sus historias de Instagram, la nieta de Silvia Pinal respondió con un muy contundente mensaje, señalando que ella no busca ni una sola remuneración económica. Frida mencionó que ella no quiere ni una sola parte de la herencia, ni de los Pinal, ni mucho menos de los Guzmán. Agregando que esa herencia a ella no le importa, añadiendo que a ella la fama, al igual que el dinero, le importa un cacahuate. Yo no quiero herencia, sáquese, pegan ustedes que quieran. Yo no quiero ni un peso. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.